Hola, mi nombre es Horacio Sánchez y vine a hacerme un implante capilar aquí en Turquía, soy de España y desde la primera vez que vine desde aquí me sentí muy bien, muy fantástico, el equipo es increíble y la verdad que les recomiendo GENIVA como una buena opción para hacer este tratamiento capilar aquí en Turquía. ¡Suscríbete al canal! Hola, mi nombre es Horacio Sánchez, vengo de Madrid, España y vine exclusivamente a Turquía, a GENIVA, precisamente para hacerme el implante capilar. La verdad que me han tratado de maravilla, un servicio exclusivo, VIP, desde el momento en que llegué y me bajé del avión, así que estoy muy contento con el resultado, precisamente hoy hace 24 horas que me acabo de hacer el trasplante de pelo y no me duele nada, estuvo todo fantástico, las personas son increíbles, muy amables, así que la verdad que recomiendo y aconsejo que si vienen a Turquía lo hagan con GENIVA. Muchas gracias.